Más de mil palabras, dice así. En una conversación, cuando quise entablar conversación, me dijiste que te pasa, no sé igual a dos señoras. Ya he sufrido ya bastante por tu amor, me dejó una decepción dentro de mi corazón. Lo prometo y lo firmo, si tú quieres que este corazón valiente nunca más vas a encontrar. Lo aseguro y lo firmo para siempre, que de aquí en adelante será solo pa' jugar. Por ahí dicen que la vista dice más que mil palabras, y te di solo con verte, que te metiste hasta el alma. No se ocupa conocerte pa' saber esa intención, y esa pícara sonrisa, ese cuerpo seductor. Y ese plan es en mi mente pa' una nueva relación, que hasta sentí que eras mía, sin una conversación. Cuando quise entablar conversación, me dijiste que te pasa, no sé igual a dos señoras. Gracias. Gracias. Gracias.